Buenas tardes a todos, señor alcalde municipal y a todas sus corporaciones que se encuentran acá con nosotros. La verdad es que me siento muy halagado de ver una carretera tan linda, tan hermosa que estamos viendo acá. Y todos los vecinos acá pues estamos muy contentos con ellos. Y gracias entonces, la verdad es que agradecemos al señor alcalde municipal, a todos ellos, porque hicieron también un esfuerzo de apoyar lo que es el pueblo sitiense, como decíamos siempre. Por eso gracias entonces y siguen adelante siempre con este proyecto, alegrando más familia, alegrando más comunidades. Gracias y que Dios me lo bendiga y solamente gracias. 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 Gracias.